hola qué tal a todos el día de hoy vamos a tener un vídeo un poco diferente vamos a explorar kubernetes con dibujitos en esta ocasión como yo soy bastante malo para dibujar a mano alzada lo voy a hacer utilizando planto ml que es el software que yo utilizo para generar diagramas me parece bastante descriptivo y mi idea pues es darles un recorrido gráfico de cuál es la diferencia entre docker docker su arma compose y kubernetes entonces vamos allá en un principio cuando ustedes crean un microservicios pongamos que lo crearon utilizando spring boot tienen algo más o menos como lo siguiente nuestro código fuente denominamos leo spring boot microservice junto con sus dependencias siendo estas spring boot el framework tomcat y alguna otra dependencia como por ejemplo los driver jdbc se empacan en un yard a esto se le conoce como fadjar o ver ya que en otras palabras es un yard que lleva todo listo para ejecutarse en línea de comandos con el tiempo sin embargo cuando nosotros queremos correr este servicio en otra computadora necesitamos instalar una máquina virtual de java y es aquí entonces donde entraría docker en el momento que nosotros hacemos la configuración con docker tendríamos la siguiente configuración nuestro servicio que está con el fadjar o el uberjar que como vimos en otro vídeo hay otras formas de construirlo se coloca en un docker container que tiene capas estas capas generalmente son un entorno de ejecución como por ejemplo open jdk eclipse temorín red hat jdk y a su vez este entorno de ejecución depende de algunas bibliotecas del sistema operativo que generalmente son dos familias las tradicionales en distribuciones linux con glibc si por ejemplo ustedes basan su container en devian o en ubuntu este va a ser el que se incluya o las distribuciones basadas en musl que son las que encuentran por ejemplo en los containers basados en alpine linux en resumen el contenedor de docker les va a permitir incluir además de su aplicación la máquina virtual de java en la versión específica que ustedes necesiten junto con las bibliotecas de linux que ustedes necesiten en otras palabras si algo funciona en su máquina están básicamente enviando esa máquina porque se aseguran de tener su código y sus dependencias en un mismo contenedor sin embargo mientras esta aplicación crece nosotros vamos hacia algo como lo siguiente en este modelo de implementación cuando nosotros tenemos una aplicación llamémosle moderna contamos con dos contenedores un contenedor por ejemplo una aplicación hecha en angular js que es su código fuente minificado para ejecutarse sobre nginx y este nginx a su vez depende o de glibc o de musl y por otro lado el contenedor con la aplicación en springboard el cual depende de java y glibc musl entonces mientras más compleja se haga la aplicación probablemente vamos a tener otros frontends para público otro para el privado más containers con backends y entonces empezamos a necesitar una forma práctica de gestionar varios contenedores a la vez esa forma práctica al menos en su forma más simple es docker compose en docker compose nosotros tenemos una computadora física supongamos server 1.v orosco punto local y dentro de esta computadora física a través de un archivo de especificación como infraestructura como código siendo este el archivo de compose podemos especificar nuestra aplicación por ejemplo una aplicación clásica que yo programa suele llevar frontends en angular backends en java y si así lo requiere puedo incluso provisionar el almacén de datos directamente en docker o puedo provisionarlo para que se conecte a una base de datos en exterior entonces el objetivo de docker compose es permitirme que como una unidad lógica yo pueda desplegar una aplicación que está compuesta por varios contenedores ahora bien qué pasa entonces cuando agoto la capacidad de server 1 aquí es entonces donde entra su arm su arm me permite utilizar más de un nodo físico al momento de desplegar contenedores con docker por ejemplo adicional a server 1 yo podría tener también un server 2 un server 3 un server n y dentro de estos servidores físicos o servidores lógicos desplegar mi archivo docker compose esta vez en docker su arm para gestionar que estos contenedores se desplieguen en nodos distintos e incluso se desplieguen múltiples copias en su forma estándar un cliente externo que fuera a entrar a través de una aplicación móvil o a través de un servidor web entre primero un balanceador de carga que se encarga de llegar al contenedor correcto en el compost correcto entonces docker su arm no es más que la extensión de docker compose para ejecutarse en múltiples nodos y en principio sería el orquestador más simple al momento que ustedes están utilizando contenedores con docker ahora bien para qué sirve entonces kubernetes y por qué hemos estado explorando kubernetes vamos paso a paso a explorar kubernetes y empecemos desde la unidad mínima que sería el pod cuando ustedes utilizan kubernetes en principio la unidad mínima de despliegue es un pod y kubernetes trabaja con un modelo de objetos para poder desplegar mi infraestructura sobre kubernetes yo tengo que conocer este modelo de objetos un post es la reunión de múltiples contenedores y estos contenedores no por fuerza tienen que ser contenedores docker pueden ser implementaciones compatibles con container de la especificación entonces generalmente se utiliza podman también se puede utilizar docker y han habido otras implementaciones que no son tan populares como por ejemplo rkt en principio un pod agrupa contenedores que deben ir juntos de forma lógica un caso de uso práctico mi backend en sprint boot va a necesitar que en algún momento yo tenga monitoreamiento de red colocaría entonces un sidecar o un contenedor paralelo que funciona como proxy de red para llevar estas estadísticas esto es lo que hace por ejemplo linker.de o istio al momento que utiliza envoy al mismo tiempo puede ser que mi backend yo necesite centralizar los logs en algún lugar y en despliegues modernos en kubernetes eso se ve como fluente un pequeño contenedor que lo que hace es recolectar los logs de sprint boot y enviarlos hacia otro destino por ejemplo a un stack de monitoreamiento con lk en resumen en un pod yo siempre voy a tener un contenedor principal y contenedores auxiliares que pueden o no estar presentes y el pod es la unidad mínima que yo coloco sobre un clúster de kubernetes ahora bien qué hacemos entonces con los pods navegamos en el futuro y un despliegue clásico básico de kubernetes se ve más o menos así una vez que el post en mi unidad mínima de procesamiento la idea es que yo pueda escalar replicando lo múltiples veces esto es una réplica horizontal yo podría entonces tener un primer post una segunda réplica una tercera réplica y esto puede hacerse de forma manual o de forma automática dependiendo por ejemplo métricas como se me cpu y el proceso y la memoria a este objeto de kubernetes que controla el crecimiento se le conoce réplica set y sobre réplica set yo puedo aplicar parámetros como horizontal pod auto scaler que es el que me ayuda a que dinámicamente crezca o reduzca la cantidad de copias ahora bien cuando yo tengo la capacidad de escalar y que se generen múltiples copias debo de tener un único punto de contacto y eso es el servicio o service dentro de kubernetes en principio cuando yo despliego un réplica set lo vinculo mediante un service y cualquier cliente que quiera acceder a este servicio supongamos mi backend en springboot pasa primero por el service que para fines prácticos es un balanceador de carga de red entonces cómo se ve esto dentro de una infraestructura real en el momento que nosotros creamos el réplica set si necesitamos persistir los datos y no va a estar sobre una base de datos puedo declarar un persistent volume si yo quiero asegurarme que el réplica set dependa de un persistent volume en particular kubernetes tiene otra unidad de agrupamiento de objetos que es deployment entonces cuando yo coloco un descriptor de despliegue en kubernetes así es como se ve tradicionalmente le coloco un réplica set que puede tener una copia estática o múltiples copias estas copias pueden o no acceder a almacenes permanentes que son representados dentro de kubernetes como persistent volume y este persistent volume puede representar varias cosas un servidor nfs un servidor cips un servidor incluso con zamba en principio una vez que yo tengo esta unidad a esto le denomino como despliegue y cuando escribo la infraestructura como código de kubernetes van todos estos elementos que pasa entonces la infraestructura hasta este momento no he mencionado servidores en el momento entonces que nosotros queremos ver servidores se verían más o menos así kubernetes al igual que lo que hace docker swarm me permite definir de forma lógica mis despliegues noten que yo aquí tengo servidor 1, servidor 2, servidor 3, servidor n si yo utilizo kubernetes sobre una nube así como puedo replicar varios pods puedo contratar distintas instancias de servidores esto significaría por ejemplo en amazon que puedo de forma dinámica y automatizado contratar más servidores de s2 cuando tengo picos de tráfico y reducir hacia uno o dos servidores cuando mis picos de tráfico después bajaron básicamente entonces estos worker nodes son un concepto lógico dentro de kubernetes y cuando yo despliego un plan de despliegue es el que vimos en la figura anterior este puede ser asignado a cualquier nodo de hecho va a ser asignado al nodo que se encuentre con el poder de procesamiento más holgazo o está más libre en otras palabras qué pasa entonces o cómo sé a qué servidor ir para buscar mi post la respuesta es no lo sé una vez está desplegado dentro de kubernetes el primer punto de contacto hacia el exterior es qproxy qproxy va a ser desplegado en cada uno de los servidores y supongamos que yo caigo en el servidor 3 proxy me va a decir este contenedor no está aquí pero arma un proxy de red para llegar a lo que está desplegado en próximo si por el contrario caí hacia el servidor 1 qproxy va a decir ok el servidor se encuentra acá el servicio se encuentra acá perdón mando hacia ese servicio que va a balancear entre alguna de las réplicas y si se necesita o no yo accedo a un persistent volume ahora bien para que este funcionamiento que les acabo de describir sea posible necesito entonces una infraestructura un poco más compleja compleja en qué sentido necesito un punto de entrada único que se conoce como un balanceador de carga que puede funcionar a nivel de red o sea protocolo tcp o a nivel de aplicación con protocolo http en principio todos mis usuarios tendrían que llegar hacia este balanceador de carga para que al momento de acceder a mi aplicación puedan ser asignados a cualquiera de los servidores que están atendiendo recordemos que en kubernetes puede haber más de un despliegue si caen en el servidor que tiene el post qproxy envía hacia el servicio hacia el procesamiento si caen en otro servidor y no se tiene acá el post se redirecciona a través de red para llegar al servidor correcto si en algún momento uno de estos servidores cae todos los spots son migrados automáticamente a otro para asegurar la continuidad y cómo es esto posible kubernetes tiene un cerebro y a este cerebro se le conoce como control plane generalmente se sugiere que el control plane sea una computadora totalmente diferente que hay entonces en este cerebro este cerebro tiene cuatro componentes principales el primero es un almacén de datos que generalmente es etcd que es un software de base de datos en memoria no es el único y este almacén va a tener entre otras cosas los planes de despliegue o la infraestructura como código que un sr un service real ability engineer o un sys admin van a crear constantemente hay un scheduler que está verificando el estado de los nodos y de las aplicaciones y si en algún momento el sr hace cambios un nodo se cae una aplicación se cae kubernetes y específicamente el control plane habla con kubelet que kubelet es un servicio que se va a encontrar en todos los nodos que hagan parte de mi clúster y le dice mira kubelet se va a caer servidor 1 se cayó servidor 1 empezó a provisionar una copia de servidor perdón del pod que originalmente tenía springboard simplemente se migra de uno a otro cuál es el riesgo con esta arquitectura si este nodo cae o si cae el control plane ya no hay un cerebro que administre todo el clúster por lo que se suelen hacer entonces configuraciones ha en una configuración ha el control plane ya no es un único nodo sino es un espacio donde puedo tener nodos maestros debo de tener al menos tres nodos para tener una alta disponibilidad para que esto sea gestionable adicional a los tres maestros necesito un balanceador de carga donde tanto mi administrador de sistemas o sr coloca nueva infraestructura o esto le habla entonces a kubelet y los nodos le hablan a través del balanceador de carga siendo un balanceador de carga distinto al que yo utilizo para entrar hacia mi código en resumen cuando yo despliego sobre kubernetes esta es la infraestructura mínima que se considera de alta disponibilidad un balanceador de carga de entrada para que si en algún momento cae un servidor pueda ser enviado al otro un balanceador de carga para que si en algún momento cae un maestro yo pueda ser enviado al otro y toda la administración se hace a través del control plane en el cual los maestros están hablando constantemente con kubelet para decirle mira víctor orosco dice que necesita uno varias copias de su microservicio en spring boot y por favor provisional esto no es inmediato lleva tiempo pero kubernetes tiene la particularidad que está en monitoreamiento constante entonces una cosa es como yo deseo la infraestructura y otra como se encuentra actualmente de forma coloquial yo como administrador coloco en el control plane como yo deseo la infraestructura y control plane específicamente scheduler almacena esto o consulta lo que está almacenado en este ntcd y ordena a los nodos de trabajo que empiecen a desplegar los contenedores con el estado deseado de mi infraestructura sin embargo como programador yo no puedo ver toda la infraestructura al momento que yo lo estoy creando y un despliegue en kubernetes se ve más o menos así control plane es una abstracción no es que yo le hable a demanda a cada uno de los servidores de alguna forma ya sea porque es un nodo único o un conjunto de nodos mi administrador de sistemas puede hablar con el control plane este sr incluso puede tomar la forma de un repositorio de git algo más complejo como argocd o puede ser manual para colocar los planes de despliegue estos planes de despliegue a su vez pueden hacerse composición de aplicaciones recordemos que al inicio partimos en que existía un despliegue de springboard que a su vez tiene un servicio que funciona como un balanceo recarga de red para entrar a las distintas copias de los bots que tienen springboard y puede o no necesitar almacenamiento permanente de la misma forma tengo una aplicación en angular que tiene un servicio que puede o no tener réplicas de el servidor engine x para desplegar mi aplicación y puede o no acceder a un persistent volume si yo tengo un único dominio sobre el cual yo puedo tener más de una aplicación o quiero aplicar rutas avanzadas proxies filtros web firewalls entra aquí en juego un componente adicional que es ingres un ingres se coloca como un proxy reverso web es un componente oficial de gobernantes engine x es una implementación pero no es el único en el cual yo puedo establecer todas estas rutas de red si así lo deseo pero existen dos opciones más puedo acceder directamente a un servidor en particular oa todos los servidores a través de un puerto entonces en lugar de declarar un acceso a través de un proxy puedo llegar directo al puerto a través de un port si no quiero tener el ingres y estoy seguro que sólo voy a tener un dominio puede entrar entonces a través de un objeto load balancer el que representa que me salto la parte de proxy reverso y puedo llegar directamente al servicio esto es bastante común por ejemplo en bases de datos como redis y en resumen así es como se ve kubernetes en dibujitos no se olviden de compartir y nos vemos en el próximo post en el próximo post